Un grupo de 24 senadores demócratas presentó un proyecto de ley para suspender la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aboga por la construcción de un muro en la frontera con México para frenar la inmigración ilegal. La senadora de Nevada, Katherine Cortés Masto, presentó la propuesta con el apoyo de otros 23 senadores, todos demócratas a excepción del senador Bernie Sanders, quien aspiró a la candidatura presidencial en ese partido, pero se sigue identificando como independiente. La orden del presidente Trump es indignante, antiestadounidense y mala para la seguridad. Indicó en un comunicado Cortés Masto, quien consideró la propuesta de construir un muro, un derroche de dinero y una pérdida de tiempo que podría dedicarse a arreglar nuestro sistema migratorio roto. El proyecto de ley pide rescindir del decreto presidencial del 25 de enero, en el que Trump pide construir su famoso muro con México y aumentar los recursos para autoridades migratorias y de la patrulla fronteriza, al tiempo que suaviza los requisitos para deportar a indocumentados. Vaya hasta que hay quien está a favor de los inmigrantes, pues esperemos que esto se lleve a cabo, a ver qué pasa. Les agradezco su atención y los invito a que se suscriban a mi canal. Gracias. 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 Gracias.